Hola Piquibers, el día de hoy tenemos una review de un cubo que la verdad no lo esperaba que es el Monster Go de Gan y para este video tenemos un invitado especial que hace tiempo no venía de hecho, ya lo verán así que vamos bueno el cubo por si lo hago igual al Monster Go no le veo ningún cambio aquí tenemos un Bulk que mide 3.5.5 como ven es un poquito más grande así que este debe ser como todos 356 tiene el logo de Monster Go los colores, los colores me gustan bastante tengo que admitir son vívidos y ahora vamos a pasar al ojito uy, interesante ahí se me fuera un poquito este cubo es muy veloz chicos así como viene de caja muy veloz vamos a ver, vamos a hacer una prueba este es U4 casi es muy muy rápido este cubo yo les recomiendo para los que lo compren que le pongan un lubricante espeso para que se ponga más controlable porque si no no está ni dolor se ver en él ¿ves? como se me va y es muy muy veloz ahí está, no salió bien ahora vamos a pasar a ver el mecanismo interno este cubo tiene las tapas del thunderclap más o menos que se sacan desde adentro y solo tiene un tornillito, no tiene ajuste dual ni nada, es un cubo sencillo y ahora vamos a sacar las piezas a ver si se fue ahí está vemos que tiene el diseño clásico de los GAN porque no sabían que Monster Bob es una submarca de GAN hasta tiene el mismo panal de abejas como patrón en las piezas en las aristas y en las esquinas también está presente por si se lo preguntan ven acá está básicamente es como un cubo GAN sencillito sin mucha parafernalia ahí está también es muy difícil de popear eso es algo bueno sin GAN no hay que decir vamos a pasar a ajustarlo y vamos a hacer unas resoluciones para probarlo gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno chicos, ya terminamos de probar el nuevo Monster Go. Me ha gustado, pero requiere echarle un lubricante espeso como el Speed Control para que quede controlable porque si no, como vieron al inicio del video, hacía así y ¡fum! Se iba a 3K, 4K, pero ahora solo se va a 2K, lo cual es lo más normal. Bueno, yo se lo recomiendo a quien le gusten los cubos tipo GAM pero no quiera gastar tanto porque tiene, como han visto, las piezas todas son la misma forma que los cubos GAM. La única diferencia es que no tiene ningún sistema de ajuste extremo ni nada complicado, simplemente tornillito y resulta y se acabó, como los de antaño. También el cubo por si acaso es imantado, solo que los imanes los siento un poco débiles, pero por lo menos para su performance me parece que está razonable. Bueno, ese ha sido Mark, como ya vieron, ya dio sus impresiones del cubo, para mi viene bastante suelto, tal vez ajustándolo o algo así, pero se ve bastante prometedor, así que ya saben. No olviden dejar su like, algún comentario, suscribanse a nuestro canal y activen la campanita para las notificaciones. ¡Aplausos! ¡Aplausos!